Ahora escribe, todas las noticias sobre Ferhat Karayabey son falsas, fabricadas Nunca Escríbelo No escribiré No tientes a la suerte, ninja periodista No voy a escribir Pido disculpas a mis lectores Dije que no voy a escribir Ferhat, perdimos mucho tiempo, vamos a castigarla ya Así será, la castigaremos para que sepa con quien se esta metiendo No les tengo miedo Entienden, no tengo miedo Cierra la boca Mírame, si digo que escribas, lo escribes ¿Me estás entendiendo? ¿Qué haces aquí? Suéltenla ¡Que la suelten! Ella me siguió, por eso me la pagará No te metas, Murat Primero cuéntale de tu trabajo sucio Ya basta tú Ferhat Te veré más tarde No te metas, murat No te metas, vale Gracias por ver el video.